El juego se acaba y el dado no para de darme un seis La piel en la cama, la ley fuera de la ley Las manos cansadas que blan de la almohada, ey, recuérdame El fuego se agota en el tiempo que explota en cada reloj La miel en la boca, la boca, la boca Amor consordina, el alma que pesa, mis ojos terminan donde tú empiezas La muerte, la suerte, la mala cabeza, el miedo y la fe y la belleza Ya no sé si te he perdido o he encontrado los caminos separados He perdido el tiempo y he encontrado el barro y sé que amurallándote mis besos No me quedaré callado Cuando se abandona el juego, gana más el que ha perdido Tengo fuego del alcohol caído y me dejo para luego La verdad es la mesilla Caminando de puntillas se lo olvido La suerte ya da mucho de poco, poco de nada Que me abra el foco y la voz de palabras y habrá cadabra Más loco que una cabra Más loco que una cabra La suerte echada como una primitiva Mirada como una palabra presa La salida, la bomba tomada Después de tomarme mi ración de almohada Mis manos a la deriva Desacostumbradas Resucitado Después de subirme tanto Los tejados para verte desde arriba Para verte en mi costado Y cuando se abandona el juego Gana más el que ha perdido Tengo fuego del árbol caído Y me dejo para luego La verdad es la mesilla Caminando de puntillas se lo olvido Y cuando se abandona el juego Gana más el que ha perdido Tengo fuego del árbol caído Y me dejo para luego La verdad es la mesilla Caminando de puntillas se lo olvidó La suerte echada Mucho de poco, poco de nada Que me abra el foco En la voz palabra Si habrá cadabra Más loco que una cabra La suerte echada Mucho de poco, poco de nada Que me abra el foco En la voz palabra Si habrá cadabra Más loco que una cabra 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 Más loco que una cabra